Conoce las comisiones de la Cámara de Diputados que trabajan en favor del medio ambiente. La Comisión del Cambio Climático y Sostenibilidad analiza leyes y reformas en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales legisla para defender el derecho a un ambiente sano y calidad de vida de las personas. La Comisión de Energía discute leyes y reformas en temas de combustibles, energías limpias y renovables. Las y los diputados trabajamos a favor del cuidado al medio ambiente y los recursos naturales. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.